Vergonzosos, tristes, injustificables, son sólo pocas palabras para describir los hechos de violencia ocurridos en la Universidad Central del Ecuador hace pocos días. Fue justamente la intención del rector de despolitizar a la institución que ha sido secuestrada por mafias políticas acostumbradas al dar garrote por conseguir sus propósitos, lo que desencadenó estos hechos. Las acciones legales en contra de los vándalos disfrazados de estudiantes deben continuar y la violencia debe ser desterrada de un centro de estudios superiores como la central. Marcos Villamar nos hace un recuento de los hechos. Estas imágenes de violencia suscitadas el pasado martes 8 de diciembre en la Universidad Central de Quito abren un nuevo capítulo de violencia relacionado con esta casa de educación superior. ¿Pero qué y por qué ocurrieron estos hechos? Universidad Central, martes 8 de diciembre 2009. El Consejo Universitario estaba reunido para cambiar los estatutos de la universidad, que reforma la administración de los colegios universitarios Aguilar y Sánchez, que pasan del control de la Facultad de Filosofía al rectorado de la universidad. El Consejo había recibido en comisión general a las rectoras de los colegios en estudio para conocer sus opiniones. El rector les dijo que estaba satisfecho por la conducta que observaban los chicos de los colegios, con pitos, con gritos, sin alusiones, sin insultos para nadie. Los colegiales todavía en paz cantaban consignas mientras que en el consejo se debatía la realización de nuevas elecciones para la FEWE y un sumario administrativo en contra de su máximo dirigente, Marcelo Rivera. A la par, un grupo de estudiantes de filosofía cerraron el perímetro de la casona universitaria y los reclamos fueron más tensos. En la parte baja había una escalera. En el segundo piso, que estaba cerrado al paso mientras sesionaba el consejo, habían otros estudiantes que, según la FEWE, no eran parte del consejo universitario y respondían al rector. La chica representante de la facultad de filosofía, el consejo universitario, estaba reiteradamente hablando por teléfono. Y de aproximadamente, no sé con precisión, habrán pasado unos pocos minutos y ya se produjo el ataque. Encapuchados subieron al segundo piso, donde se encontraba la sesión del consejo. Golpes de puño, palos, piedras y gas lacrimógeno fue usado por los unos y los otros en el piso del rectorado. Una vez que habían logrado pasar, los encapuchados sitian a los presentes, golpean a algunos y toman por asalto al rectorado. Adentro, hay pánico. El rector es escondido en un baño, donde hace llamadas a la policía y a las autoridades. Todos los presentes están sitiados. Adentro de las oficinas, estudiantes de Lodilo Aguilar y la FEWE toman el consejo universitario y se busca al rector. Pero ya después, frente a la ferocidad con la que estaban actuando, comprendimos que la intención era más aliada de la agresión. Como se puede ver, esa mampara fue destruida con el objeto de, una vez roto esta mampara, llegar hasta este otro lado y desde ahí tomar al rector. Habían pasado casi dos horas y la policía no llegaba. Entonces los delegados universitarios le dicen a Samaniego que salga por una ventana. Abajo, el rector es escoltado por un estudiante, pero es ahí donde la turba lo hiere. Estudiantes del colegio Lodilo Aguilar y otras personas le caen a palazos. El rector herido, dentro de una clínica, dice que la paliza fue instigada por un estudiante de filosofía. La delegada de la facultad de filosofía hizo llamadas y después de esas llamadas se produjo el ataque. Según Daisy Terán, presidenta de la FEWE de Quito, dice que estudiantes de medicina provocaron la violencia. Mientras nosotros estábamos aquí abajo, sí les permitieron a otros estudiantes de estar arriba, con el objetivo de lanzarles botellas, de insultarles, de agredirles. En ese momento la policía entra a la universidad, pero los estudiantes los obligan a retirarse y un policía es herido con un puñal. Empieza otra batalla. Poco después, un equipo toma el control de las instalaciones y detiene a algunas personas, entre otros, al presidente de la FEWE, Marcelo Rivera. Rivera, de 31 años, está acusado de terrorismo, intento de asesinato, entre otros. Participó en la golpiza León Roldós, rector de la Universidad de Guayaquil en el año 2005, quien asistía a un acto académico. En el 2007, Rivera cedia a los diputados cesados y agrede a Osvaldo Flores. A mediados de este año 2009, irrumpió en las elecciones universitarias, por lo que se le abrió un expediente en la universidad y que se perdió en la violencia. Al siguiente día, una marcha blanca recorrió la universidad para exigir paz y la salida de la dirigencia actual de la FEWE, que según el rector, no tienen legitimidad. En los escombros de las oficinas del edificio principal, parte del patrimonio urbano de la ciudad, estaban algunas hojas volantes del grupo miliciano Combatientes Populares, que según los directivos universitarios, se forman en los planteles adscritos a filosofía, los colegios Odilo Aguilar y Manuel Sánchez. Lamentablemente en estos colegios tenemos información de que sirven como células para el aprendizaje de doctrinas, el aprendizaje de distintas estrategias de combatientes. Es más, nos acaban de comunicar que en estos colegios se forman los futuros militantes del frío, del MPD, y en estos colegios están lo que se conoce con el nombre del grupo de los GCEPOS, que son Combatientes Populares. Si han estado presentes, creo que la universidad, como lo había planteado, entra a cualquier tipo de personas, militantes de organizaciones políticas, que reparten su hoja volante, y ese no es un pecado. No es un pecado el ser de una organización política y manifestar. Los dos colegios se fundaron hace 60 y 40 años, para que sirvan de laboratorio a los alumnos de la Facultad de Filosofía, quienes tienen la potestad para designar a los maestros que imparten clases en los colegios universitarios. El nuevo estatuto plantea que el rector será la autoridad, y ya no filosofía. Con ello, se quiere poner fin a la politización de la universidad, según Samaniego. Cambios que le quitan el patrimonio al partido político que nos había dirigido durante 20 años. El estatuto, a ver, que iba a ser aprobado, generaba concentración de poderes al rector, eliminaba una serie de derechos estudiantiles. Las autoridades afirman que la FEUE recibe dinero de la universidad. Se ha planteado una auditoría. Del presupuesto de la universidad, aproximadamente 100 mil dólares cada año. Esto ha sido permanentemente entregado en forma anual, sin ningún respaldo de documentos. A pesar de que se garantizaba antes, los gremios, sus agremiados, puedan dar una contribución económica que era recibida a través del financiero de la universidad, y eso nos entregaban, hace dos años la federación no recibe ningún, ni un solo centavo del rectorado. Los bochornosos actos ocurridos esta semana en la Universidad Central enlutan la razón. No existe argumento alguno que justifique la agresión a los directivos y verdaderos estudiantes de la universidad. La principal casa de estudios del país, que por décadas ha sido manipulada políticamente, debe regresar a su función primordial, la de formar profesionales, y permitir el libre debate de ideas y pensamiento, de manera pacífica y civilizada, con palabras y sin golpes. Y la pregunta de la semana en www.tveecuador.com ¿Está usted de acuerdo con que los estudiantes que fueron arrestados sean procesados y sean juzgados como terroristas? Esa es nuestra pregunta. Contéstela en nuestra página de internet. Seguimos en la televisión.